En este vídeo te voy a presentar brevemente la herramienta de Siemens Simatic Automation Tool que sirve básicamente en el caso de que no tengas TIA Portal instalado en tu PC bueno pues esta es una herramienta gratuita que te sirve para realizar trabajos de mantenimiento y de puesta en servicio de tus PLC's. La forma de trabajar es muy sencilla simplemente tendrás que dar a nuevo proyecto y una vez que tienes un nuevo proyecto que es el caso pulsando sobre este botón de aquí nos va a escanear la red y nos va a buscar los PLC's que tengamos en esta red. En este caso a mi me tiene que encontrar tres PLC's como los está encontrando y te va a dar una cierta información sobre ellos en función también de cómo de nuevo sean los PLC's pues te dará más o menos información estos ya son 1200, este es un 300 que es más antiguo y entiendo que por eso no muestra tanta información y bueno pues hay cosas que puedes cambiar y otras que no en función de cómo tengas configurado el PLC. Para trabajar con ello simplemente tendrás que seleccionar el PLC con el que quieras trabajar y ya se establecerán aquí las herramientas que están disponibles. Hay cosas que sí permite el PLC o que está configurado para ello y otras que no. Por ejemplo, este PLC de aquí sí tiene la posibilidad de cambiarle la dirección IP. Si yo vengo aquí a dirección IP le pongo 192.168.0.61 por ejemplo en vez de la 60 y si le doy a cargar me va a cambiar la dirección IP. Esto lo puedo hacer porque el PLC está configurado en el proyecto de tal forma que la IP se da de forma externa. No está escrito a sangre y fuego en la configuración sino que deja la opción de que tú le des bien dentro del programa o bien de forma externa como es el caso le cambies la dirección IP. De esta forma que yo ahora la puedo volver a poner como estaba 192.168.0.60 y si le vuelvo a dar pues esta dirección me volverá a cambiar y me la volverá a poner tal y como estaba. Como ves le he podido cambiar la dirección sin problemas. Ahora bien, si yo elijo un PLC en el cual la dirección IP no está configurada para podérsela cambiar de forma externa no me va a permitir, me va a dar un error. Como vamos a ver ahora cuando termine. Bien, ves que tarda un poquito a veces pero funciona. Bien, si cogemos este que también es un 1200 vas a ver que si yo le pongo una configuración diferente 192.168.0.195 por poner un ejemplo y le doy, o sea lo selecciono y le doy a cargar, me va a dar un error. Error al cambiar la dirección IP de este dispositivo porque en este caso este PLC tiene puesta la IP en la configuración del dispositivo, o sea en el proyecto. Por lo cual no me va a dejar cambiarlo, ¿vale? No es flotante por decirlo así la dirección IP sino que está fija en el proyecto. ¿Vale? Bueno, pues aquí tienes una serie de pestañas en las cuales puedes hacer ciertas acciones y otras no. Depende el equipo que tengas conectado y lo que sea. Y luego pues nada, seleccionas el equipo. Puedes seleccionar uno o varios. Puedes elegir este. Y en red, pues bueno, tienes diferentes acciones como por ejemplo ver el buffer de diagnóstico que puede ser muy útil en el caso de un fallo o lo que sea. Pues tener, por ejemplo, esta aplicación instalada en un PC que esté conectado de forma continua a tu PLC, pues puedes tenerlo. Igual no te interesa tener y pagar por una licencia de TIA Portal, pero sí tener esta herramienta que se conecte fácilmente con tus dispositivos y tengas cierta maniobrabilidad con ellos. Bien, bueno, pues finalmente solo enseñarte que tiene la guía de usuario integrada en el propio programa. Que entonces pulsando sobre operaciones de herramientas, pues tendrás aquí todas las opciones que tienes y pues nada, si le das a una de ellas te va a indicar, por ejemplo en este caso de pasar de run a stop, cómo se debe ejecutar. Vale, seleccionando el PLC y luego le das a run o a stop. Es decir, vendrías aquí, seleccionarías como está seleccionado y yo puedo poner en stop mi CPU, que tarda un poquito, pero vamos a ver cómo esto se pone en amarillo y pone stop. Y luego volver a poner en run. Bien, entonces así es como funciona esta herramienta. Es muy sencilla, pero funciona razonablemente bien. Y nada, solamente te la quería presentar para que si te interesa te la puedas descargar. En el blog está cómo hay que descargarla, desde la página de Siemens, qué hay que registrarse, etc. Toda esa información está en el blog. Y nada, nos vemos en el siguiente videotutorial.